¡Bien, señor! Mañana de inmediato comenzamos con Hola Chile, el matinal que te acompaña. ¿Cómo están, queridas amigas? ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos con Alexandra Vidal, con Connie Rolio, Renata Bravo, Vicky Walsh y por supuesto lo que queda del Maestro Salfate. ¿Oye el cuidado de hablar del método CREES? Sí, polémico. Al parecer funciona. Al parecer funciona. Estuvo en Venturas Verdaderas anoche, hablando de Ignacio Ranzani, lo explicó completito. ¿Ustedes quieren aprender de esto? Sí. Pongan atención. Así tiene que ser el desayuno. Desayuno, Pedro. Vamos. Entonces, lo que uno está buscando en el desayuno es comer aquellos alimentos que cuando pasan de tu cuello no se convierten en glucosa y no suben el azúcar a la sangre y no activan la insulina. Ese es el truco. Si la insulina no se activa, tú no almacenas ese exceso de azúcar como grasa corporal. Entonces un desayuno puede ser mantequilla, tocino, huevos. Y puedes elegir eso o cualquiera de las cosas que estamos hablando. Tocino, huevos. O sea, entonces el tocino... No, la gente pregunta, si no como pan al desayuno, ¿a qué le pongo la mantequilla? Exacto, el tocino. Es una súper buena pregunta porque la hace todo el mundo. ¿Cómo cocinar el tocino? Claro, pesca la mantequilla y la pones en el sartén, fríes el tocino en la mantequilla y después le pones uno, dos, tres huevos, lo que quieras. La clave del desayuno es que tienes que llegar sin hambre al almuerzo y te mantienes en control. Aquí no hay colaciones a mitad de mañana. Entonces tienes que tomar un desayuno lo suficientemente saciador para llegar sin hambre al almuerzo. ¿Cuántos huevos? Los que tú quieres. Pero, ¿qué? Hay personas que con un huevo quedan listas. Hay gente que con dos quedan perfectos o tres. Eso es lo que tiene que descubrir cada cual. Ahora, otras cosas que puedes meter en el desayuno son palta, aceite de oliva. Al café le puedes poner crema o le puedes poner crema de coco. Son todas esas grasas que te van a saciar y te van a permitir llegar sin hambre y sin sueño a media mañana al almuerzo. Ahora, pregunta, porque siempre volviendo a las convenciones tradicionales, tú me dices el huevo, el tocino, la mantequilla, todo súper rico. Uno dice como la palta, me dice aquí se lo pongo, digamos, porque uno como que se lo quiere echar al pan. Solo eso. El pan queda fuera. Lo tienes que dejar fuera, porque si comes eso con pan, lo que estás haciendo antes de comértelo es la mezcla perfecta de grasa corporal. La grasa corporal, y hay un tema ahí de nombre, deberíamos hablar de lípidos. Porque si hablamos, vamos a tomar un desayuno con lípidos y lo que yo tengo en el cuerpo es grasa corporal, son triglicéridos. Te das cuenta que lo que estás comiendo no es lo mismo que almacenas. Y el triglicéridos son tres ácidos grasos con un glicerol. El glicerol sale de la glucosa y la glucosa sale del carbohidrato, del pan. Entonces, este desayuno graso con un pan, estás fabricando grasa corporal antes de comértela. Por eso es importante que si vas a tomar la opción de tomar un desayuno graso para llegar sin hambre al almuerzo, no le podés meter pan. Porque aunque sea un poquito, químicamente estás armando la grasa antes de comértela. Y la invitación es prueba por un día. Prueba por un día, ve cómo te sientes. Ahora, después de ese desayuno, no vas a tener hambre, vas a estar saciado, vas a llegar al almuerzo con control. Damos un segundo, stop, stop, stop. Pan integral, pan light y todas sus variantes y desviaciones. Y aquí abajo, azúcar. Siempre. Siempre. Ningún pan. Son carbohidratos. Ya, listo. Aclarado. El carbohidrato se convierte en glucosa y la glucosa es azúcar. ¿Qué pasa con este viejo método de hay que comer cada dos horas, por ejemplo? Eso está basado en una suposición o en un estudio que dice que cada vez que tú comes, tu cuerpo gasta energía en digerir lo que estás comiendo. Pero ese gasto energético no es más de un 5%. Ahora, desde el punto de vista metabólico, tomarte un desayuno de 2.000 calorías, todas juntas, en un gran desayuno, almuerzo, o comer esas mismas calorías repartidas en 6 en el día o 7, desde el punto de vista de calorías es exactamente igual, pero no del punto de la insulina. ¿Por qué? Porque cada vez que tú comes, va a subir la insulina, hormona de almacenamiento de grasa corporal, y lo que vas a hacer cada dos horas es dejar tu hormona de insulina arriba. Y dejar la hormona de la insulina arriba desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche es la mejor manera de hacerse resistente a la insulina. Y hay un estudio médico, que está publicado acá en el 2014, no sé si ese se va a ver el título, ahí está, que publica que comer dos comidas grandes en la mañana, o sea, dos comidas grandes, en el día, dos comidas principales, es mucho más efectivo para bajar de peso que comer 6 comidas durante el día, y está... O sea, esto es un estudio que refuta lo que yo te estoy planteando, que es esto clásico de que... Sí, sí, está publicado en el PubMed... Si te tomas un desayuno y después, o hay gente que de plano no toma desayuno, y pasa de largo y almuerza a las 4 de la tarde. Exactamente. Entonces, acá también este estudio, lo que implicó fue estudios en diabetes. O sea, las personas que comieron dos comidas grandes en el día, pudieron reversar su diabetes versus alguien que comía 6 veces al día. Bastante polémico es este método, de hecho, el Colegio Nutricionista salió a contestar, pero sin embargo, yo le encuentro cierta lógica, o sea, yo no lo había escuchado, no he leído su libro, pero a partir de lo que vi anoche en Mentiras Verdaderas, se parece a la dieta que estoy haciendo, no sé si estoy bajando o no, pero... Hoy día me comí mis dos huevos con mantequilla, con un poquito de leche, o sea... Pero empezaste hoy día tu dieta. No, la empezaste como... Ahora, viste que... Yo te contesto, muy rica. Como niña, ahora, ojo, él hablaba del desayuno, hablaba de un desayuno contundente, yo me acordé un poco de los gringos, el desayuno con tocino, con huevo, un desayuno, queso, un desayuno que te permita llegar sin hambre al almuerzo. Pero es verdad, si tú lo haces, hoy día te tomas un desayuno abundante, que para eso tienes que levantarte temprano y tener tu tiempo de hacerte tus huevos con tu tocino, en fin, claro, no tienes la necesidad media mañana, no te da hambre, llegas perfectamente a las 1 y media, 2 de la tarde a almorzar. ¿Y qué es lo que tienes que hacer en el almuerzo? Pon atención, según Pedro Gres. Ya nos enteramos de un desayuno, puesto por tocino, huevos, lo que quieras, mantequilla, pan chavo, imposible, y palta. Palta, aceite de oliva, crema, crema de coco. Para el cafecito, me sigue. ¿Cuántas horas para el almuerzo y en qué consiste ese almuerzo? Entonces, como vas a quedar saciado en la mañana... Entonces, el desayuno fue a las 7 de la mañana. Dale, vas a comer cuando tengas hambre. Y con ese desayuno puedes llegar perfectamente a las 2 o 3 de la tarde sin hambre. Y eso lo manifiestan casi todas las personas que hoy día están siguiendo esta recomendación de alimentación. Dicen incluso, hay pos de gente, ¿sabes qué? No he cambiado mi talla, llevo, no sé, 3 semanas, no he cambiado ni mi talla ni mi peso, pero ya no paso hambre. Y no pasar hambre es uno de los grandes temas que tiene esto, de que te permite vivir tu día más tranquilo, estar mejor. O sea, la gente pasa hambre y pasar hambre es súper complicado. Bueno, cuando llegas al almuerzo, como no tienes hambre, vas a priorizar aquellas cosas que son saludables. ¿Qué son saludables? Las carnes, los pescados, los mariscos, las ensaladas y las verduras. Aquí se rompe también otro paradigma, esto de que las carnes rojas hacen la cruz, no es el caso. Tampoco es, o sea, en el fondo estamos hablando de carnes, carnes en general, el vacuno, el cordero, el cerdo, pescado, marisco. ¿Incluido el cordero? Sí, lógico, sí. Ahí tú comes carne. Tú necesitas, tu cuerpo necesita aproximadamente un gramo de proteína. Ojo, que 100 gramos de proteína de vacuno tienen 17 gramos de, perdón, 100 gramos de carne de vacuno tienen aproximadamente 17 gramos de proteína. Y tu cuerpo necesita por lo menos un gramo de proteína por kilo de peso. Entonces ese es un referente. Y en el almuerzo tú priorizas la proteína. Y hay que tener cuidado con la proteína porque el exceso de proteína también se convierte en glucosa y también sube el azúcar y sube el azúcar y la insulina. ¿Cuál es la recomendación ahí entonces? Es comer en el fondo una porción razonable que no sea exceso, pensando en un gramo de proteína por kilo de peso. En el almuerzo puedes incorporar de postre un chocolate de 85 cacao. Tienes un rango de 20 gramos aproximadamente de carbohidratos que meter en este desayuno o almuerzo. Y con eso comer lo suficiente, pensando en que no vas a comer más nada el resto del día. Entonces, estás saciado en el desayuno, llegas con control al almuerzo. Y cuando tienes control, puedes efectivamente tomar decisiones. Y sabes que no voy a comer arroz, no voy a comer tallarines, no voy a comer pizza, porque estás en control. No es que te sientas, estoy a dieta o esto está prohibido, sino que en el fondo no. Ahora no voy a comer esto, voy a comer lo que necesito comer. Una vez que almorzaste eso, y llega, tampoco hay colación a media tarde, porque vas a estar saciado, seguimos saciados todo este tiempo, llega la noche. Y en la tarde-noche... Entonces, Parence, estoy entendiendo que es un método de tres comidas al día. Podrían ser dos. Podrían ser dos. Podría ser un desayuno, almuerzo, comida, o un desayuno y un almuerzo. Podrían ser un almuerzo, o podría ser un... Mira, está publicado hoy día que si tú priorizas tus comidas entre seis y ocho horas, lo que estamos buscando es que la insulina esté abajo. Entonces, si tú comes en seis horas, vas a dejar el resto del día la insulina abajo. Cuando la insulina está abajo, tu cuerpo libera grasa corporal. Ese es el mecanismo. La insulina es la hormona de almacenamiento de grasa corporal. Hoy día, la recomendación es deje en la riva todo el día, las 16 horas del día, 8 horas o 12 horas del día. Y lo que estamos recomendando acá es bajen la insulina al mínimo seis a ocho horas y el resto del tiempo que tu cuerpo libera grasa corporal. Pero antes de llegar a la comida, que me perdí con el almuerzo, hablábamos de un almuerzo donde estaban permitidas todas las carnes. Todas las carnes. Carnes blancas, carnes rojas, incluido el cordero, el conejo, lo que sea. Lo que sea carne. ¿Con qué acompañamos esa carnecita? Verdura y ensalada. Ya, todas las que quieran. Brócoli, puré, todo fuera. Todo fuera. Tallarines, fuera. Eso es azúcar. De aquí para abajo eso es azúcar. Entonces, brócoli, lechuga, berenjena, zapallito italiano, todo lo que es el mundo de las verduras y las ensaladas. Y dejas fuera las papas. ¿Las verduras que tienen azúcar? Las verduras son carbohidratos, pero a diferencia de los granos, son carbohidratos que no te suben el azúcar en la sangre. O sea, la lechuga es un carbohidrato, pero tiene un alto contenido de fibra. Y el aporte de carbohidratos es bajísimo. Entonces, no te va a subir el azúcar en la sangre. Perfecto. Ese es el truco, que el azúcar se mantenga y la insulina lo más baja posible, la mayor cantidad de tiempo posible. Tomate, choclo. Tomate, choclo en maíz, el choclo de azúcar. El choclo de azúcar, las papas son azúcar, para tu cuerpo, las zanahorias, las betarragas, los zapallos rojos, o sea, amarillos. Eso hay que evitarlo al almuerzo. Ya, pero eso es interesante, porque claro, cuando hablamos de vegetales, también hay... Hay algunas excepciones. Hay algunas excepciones. Los tubérculos los tienes que evitar, porque de aquí para abajo el tubérculo se convierte en azúcar. Mira, la papa también. La papa son... Una papa equivale... Una papa, una porción de arroz, una porción de cereales, equivale a nueve cucharas de azúcar para tu cuerpo. O sea, ¿qué decir la papa frita? La papa frita es el azúcar de la papa más el aceite en que la freíste. De nuevo, es la composición perfecta de grasa corporal antes que te la comas. O sea, es explosivo. La gente, cuando habla de grasas y habla de no comer grasas, no sé si te fijabas, en todas las entrevistas siempre aparece una hamburguesa, aparecen las papas fritas, aparecen la sopa y pillas. Entonces, hay como una... No sé cómo llamarlo esto de que cuando tú dices hay que comer grasa, la gente aparece la sopa y pillas, los nuggets y todo lo que hay que evitar. Si en el fondo las grasas son... Entonces, si no la mantequilla y las paltas, te fijas, entonces no es fritura. La fritura es otra cosa que tiene que ver con el azúcar y el carbohidrato. Entonces, estamos saciados al desayuno, no tenemos hambre durante la mañana, estáis saciados al almuerzo. Y al almuerzo me comí, por ejemplo, un pescadito con una ensalada. Y en esa ensalada había una lechuga, había un apio. Puede ser apio. ¿Qué más puede ser? Puede ser tomate, puede ser cefaya italiano, puede ser brócoli. Puedes hacer una lasaña, por ejemplo, en que en vez de poner la masa, le pones berenjena. Y tenés todos los ingredientes completos de lasaña y desde el punto de vista paletabilidad, cuando te la comas y así la berenjena al dente, vas a sentir que estás comiendo una lasaña. Con la salsa de tomate, con la carne, con el queso, pero estás eliminando la capa de masa y esa lasaña no va a hacer que suba el azúcar en tu sangre. Entonces, alternativas. Por ejemplo, si quieres comer arroz, una alternativa del arroz es pescar el coliflor. Dos veces la Molinex para que quede como coliflor. 20 segundos en el microondas. Para que quede como arroz. Para que quede como arroz, perdón. Y en 20 minutos en el microondas lo puedes hacer en mantequilla y en el sartén. Y se sigue un pollo a la crema con mostaza. Tienes un pollo a la crema con mostaza, con arroz, que no es arroz. Y eso tampoco. Ese es el almuerzo del método Gres. Fíjate que yo lo había escuchado en hartas partes. Estaba enterado de la polémica, que los nutricionistas estaban indignados y todo. Yo también como que lo encontré sinustivo. Sí, eres convincente. Yo digo, lo que me han enseñado durante 35 años de mi vida, hoy parece que se estructura. Aquí tenemos un resumen. Método Gres. En el desayuno, lo que dice Pedro Gres es que tú puedes comer huevos cuanto tú quieras. Dos, uno, tres, depende cómo sea tu estómago. Con mantequilla, lo puedes hacer con mantequilla, con tocino y puedes incluso tomar un café con crema. Falta también, perdón, me voy a acusar porque falta también puedes comer. Efectivamente, toda la que quieras y aceite de oliva. Lo que no puedes comer al desayuno y que tienes que eliminar son las harinas, o sea, el pan fuera. Las galletas fuera. Hay una forma que él mismo expone, que de un tiempo a esta parte, en mi casa siempre lo han hecho, porque hemos sacado el pan de la dieta familiar, que hay un pan que se hace con harina de coco y que se hace en algo así como seis minutos, que lo pone en el microondas y funciona como pan. O sea, cualquier dieta te va a decir chao con el pan, pero hay una forma donde uno en diez minutos hace así como una cremita, como lo pone en el microondas y queda un pan igual. Harina de linaza también se puede hacer. Exacto, de linaza depende de lo que te guste más y además sirve para barrer. Y podría tener pan, porque es muy parecido y hasta más sabroso. Bueno, Pedro Gres explicó en las mentiras verdaderas anoche el desayuno, el almuerzo, y también le vamos a mostrar hoy día la comida. ¿Qué es lo que sucede una vez que el día comienza a terminar? Porque después de este desayuno y este almuerzo tan contundente, tú le dices chuta, ¿y qué como en la noche? Bueno, él lo explica, se lo va a mostrar en los breves minutos, pero atención con el cliente. El método se basa en lo siguiente. Cuando te dicen comer grasa, ahí Pedro Gres lo aclara muy bien, no es comerse el paquete de papa frita, la hamburguesa, el nugget. Comer grasas no son frituras, no es un sinónimo. Comer grasas habla de las grasas buenas, de las grasas naturales, las que vienen en el aceite de oliva, las que vienen en los pescados, en la palta, precisamente. El desayuno, huevos, mantequilla, tocino, incluso puedes tomarte un café con crema y puedes comer palta con aceite de oliva. Lo importante del desayuno es que no puedes comer harina, o sea, ni pan, ni galletas de agua, nada. Es todo esto solito. Con esto te va a alcanzar la energía y no vas a tener hambre hasta el almuerzo. Si lo tomas a las 7 de la mañana, alrededor de las 2, 3 de la tarde, podrías ya tener hambre para el almuerzo. Perdón, Juli, respecto al desayuno, él decía también que la cantidad que tú quisieras. Claro. O sea, no es una medida específica. Es como la asociada. Si yo me puedo comer 3 huevitos, 3 huevitos. Yo me como 2 huevitos en la mañana. También 2 huevitos. 3 huevitos. Perfecto. Para ver si entendí una cosa, porque todo este método, Gres, se basa mucho en el tema de la insulina, ¿verdad? Sí. Porque a diferencia de la mayoría de los licenciaristas, que le aconsejan a uno comer poquitito cada 2 horas. Él finalmente dice lo opuesto. No, hay que comer 2 o máximo 3 veces en el día. Pero, entonces, eso, no entendimos solo la insulina. Cada vez que tú ingieres alimentos, reinicias un sistema en donde la insulina va a empezar, obviamente, a hacer su pega. Entonces, mientras menos cantidad de veces comas al día, la insulina se va a mantener baja y no va a tener problemas como resistencia a la insulina. Lo que dice la Corina tiene mucha razón, porque todos los nutricionistas te dicen que tu metabolismo está muy lento. A nosotros, las mujeres, se nos pone lento el metabolismo. Entonces, dicen, mientras más veces comas durante el día, más lo vas a acelerar. Pero, finalmente, lo que dice el método Gres es que eso no es así, que comiendo 2 veces al día está increíble. Si tú no puedes comer solo 2 veces al día, puedes comer una tercera comida en la noche. Lo vamos a revisar en breves segundos más. Pero, atención, Julián, pégate el resumen del almuerzo rápidamente. ¿Qué tendríamos que comer en el almuerzo? En el almuerzo, cualquier tipo de carne, pueden ser rojas, pollo, cordero, pescado, lo que usted quiera, pero tiene que tener cuidado porque es un gramo más o menos por kilo de peso. Esto lo acompaña con verduras y ensaladas, todas las que quiera, menos, mucha atención, papas, choclos, zanahorias, beterraga. O sea, puede comer todo el resto, menos los que son tubérculos y los choclos. Y, por último, de postre, puede comerse un chocolatito. Uno dice, ay, pero dieta, no puedo comer chocolate. Pero, ojo, no cualquier chocolate. Un chocolate como por lo menos 85% de chocolate. Ahora, ojo, porque la manzana de la discordia es en la noche. Esto es muy raro. Cuando el día se acaba y tú decís, ya, ¿qué como ahora? Livianito, po. Aquí está la polémica. Algunos dicen livianito, pero, ojo, Pedro Gres dice algo que ha revolucionado y ha generado harta polémica. A ver. Vean. Si no tienes hambre en la noche, no comas. Te puedes tomar un té. Si tienes hambre, puedes comer lo mismo que el almuerzo. O, si quieres comer carbohidratos, puedes incorporar estos carbohidratos. Por ejemplo. El arroz, las papas, todo lo que no comiste. El pan, si quieres comer pan, o incorporar la fruta. Ahora, si tienes... ¿Puedes comer hamburguesa de la noche? Puedes comer hamburguesa de la noche. ¿Puedes comerte unos pedacitos de pizza? Si quieres comer pizza de la noche, puedes comer pizza de la noche. ¿Y la pizza completa? Es que no vas a tener hambre o comerte la pizza completa. Ese es un tema que empiezas a estar saciado. Por lo tanto, no vas a comer como rey de la noche, sino que vas a estar con menos hambre. El dicho de rey como príncipe, como mendigo de la noche, se mantiene. No es en la noche irse al chancho comiendo porque no vas a tener hambre. Eso es algo que hay que descubrir. Ahora... Me lo has repetido varias veces, Pedro. ¿Por qué uno llega a la noche sin hambre? ¿Esta situación de saciedad? ¿Por qué se produce? Que partes con la grasa. Porque la grasa tiene un componente que se llama nutricionalmente denso. Por ejemplo, no es grasa, pero son proteínas. Un costillar de cerdo de 100 gramos equivale desde el punto de vista de calorías a 2 kilos de lechuga. Ya. 100 gramos de costillar de cerdo es una porción de este porte. Comete 100 gramos de costillar de cerdo y vas a quedar saciado, vas a sentir que tienes el estómago con algo, pero el volumen es chiquitito. En cambio, si quieres llevar las mismas calorías al volumen en vegetales, tienes que comerte 2 kilos de lechuga. Comete 2 kilos de lechuga o cómete 1 kilo de brócoli. Entonces, lo que estás priorizando en la mañana son alimentos que son nutricionalmente densos, que te producen saciedad y te permiten seguir en el control el resto del día. Ahora, eso era una persona sana que está en su talla con sus indicadores normales. Si tú tienes exceso de grasa corporal o tienes tus indicadores fuera de rango y los quieres revertir, entonces deja estos carbohidratos de la noche para una vez a la semana. Y a la noche te puedes comer una comida livianita con almuerzo, una proteína, una ensalada. Puedes volver a comer tu pedazo de carne. Puedes volver a comer carne, un pollo, con ensalada, algo que sea liviano. La grasa en la mañana, al almuerzo proteínas con verduras y a la noche puedes repetir, si es que tienes hambre, lo mismo que el almuerzo. Este sin duda es el paso más polémico y cuestionado de todos. ¿Por qué? Porque generalmente lo que te dicen en la mayoría de las dietas y la mayoría de los doctores es en la noche comas livianito, un pollito, un pescadito con una ensaladita con la lechuga y una jalea light si quieres y nada más. Es lo que dices todo lo contrario. Es que si tú quieres comer en la noche, por ejemplo, vas a un carrete y quieres comer un pedazo de pizza, puedes hacerlo. Una hamburguesa. No solo eso, si es que tú dices, ok, no puedes dejar la copita de vino, el piquito sour, ok, perfecto, hazlo, pero tiene que ser de las 7 de la tarde, Naela. Naela. Porque, ahora, ¿ustedes entienden por qué eso, no? No, yo no. Es muy fácil, porque la diferencia de este alimento de desayuno completamente contundente, al final a comer algo muy livianito en la noche, pero lo que tú quieras, en la opisa, comete y todo lo demás, tiene que ver como que los obreros de tu fábrica corporal están completamente activos en la mañana. Entonces, cualquier cosa que puedan resistir respecto a los lípidos, que él llama la grasa, los convierte en algo que para ti te sirven. Sin embargo, en la noche, los obreros se han ido casi todo. Entonces, todos esos alimentos que en el día los hubiera guardado, aquí los dejan pasar nomás y no van a empezar a conservarlos ni a procesarlos para convertirlos en grasa corporal. Entonces, hay donde el chacopete, hay donde echó la pizza, el helado y finalmente... No van a ser almacenados. Pasan de largo. Y poquís tiene que ver con la cantidad, dice Pedro Gregg. Exacto. O sea, Pedro Gregg dice, si te quieres comer 100 gramos de cocinar de cerdos, dale, un pedacito de pizza, dale. Y no vas a querer más, dice él. Es que lo que pasa, finalmente, toda su dieta, es que con este desayuno y este almuerzo, tú, a la comida, no vayas a llegar con hambre. Entonces, casi que vayas a comer más por acompañar al resto, por ansiedad, más del hambre que tú vas a tener. Entonces, claro, si antes no hacías este método, te podías comer en la noche la pizza completa solo. Ahora, con este método, vas a comer pizza, pero te vas a comer un cuadrado y ya no vas a querer más, porque vas a estar con tu cuerpo saciado. ¿En qué consiste el método Gregg? Dos cosas importantes aclarar. Dos o tres comidas de área. Ojalá dos. Si llegas con hambre, te puedes comer la tercera. Las grasas no son frituras, ni papas fritas, ni nuggets, ni ninguna de esas cosas. El desayuno. El desayuno. Huevos, los que tú quieras. Uno, dos, tres. Los que tú necesites, da lo mismo. Mientras tanto, te ayuda a llegar hasta el almuerzo. Mantequilla, tocino, cafecito con crema, palta, franzani. Nacho franzani le preguntaba, pero ya, ¿dónde lo pongo? No. Sin pan, sin galletas. Lo que hay que sacar definitivamente son las harinas. Luego en el almuerzo. Carnes. Cuesta, pero se puede. Cuesta, pero se puede. Cuesta, se puede. Carnes rojas, las que quieran. O sea, lo que queráis. Un asado, dale nomás. Hasta cordero. Oye, cordero. Conejo. Conejo, pato. No, conejito no. Conejito no, la julia no puede. Un gramo. Ojo, este dato es muy importante. Claro, porque el exceso de proteína, el exceso de carne también hace mal. Entonces lo que él dice es que no te puedes comer el asado solo con verdura, sino que más bien un gramo por kilo de peso. De todas, de cualquiera de esas carnes, acompañado con... A eso le puedes sumar verduras, ensaladas, toda la que quieras. Menos, ojo, papas, choclo, zanahoria, betarraga. Y si quieres comer algo dulce, un chocolatito, pero ahí, atención, buen chocolate. Por lo menos 85% de cacao. Exacto. Y en la comida, si es que llegases con hambre, puedes repetir lo mismo del almuerzo. O sea, carnes con ensalada, verdura. O puedes comer carbohidratos. Como no vas a tener hambre, te vas a comer solo un pedazo de pizza. Y los que tienen un poquito más de sobrepeso, lo ideal es, por ejemplo, hacer esta salida de la dieta una vez a la semana y no todos los días. Yo tengo una pregunta, Julieta. Está nerviosa. Este método, esta dieta, ¿permite pegarse un...? Bueno, ahora vienen todas las fiestas, la Navidad, el Año Nuevo, uno dice, ¿qué pasa con la cañita de mono? Y le preguntamos a Pedro. ¿Qué dijo? Ahí le empezó a la invitación. ¿Qué pasa con el alcohol, Pedro? El alcohol se metaboliza igual que la fruta en el hígado. El mecanismo en el cual se metaboliza el alcohol es en el hígado y se convierte en grasa en el hígado. Entonces, el cuerpo, la prioridad que tiene para procesar los alimentos que tú comes son, primero, quemar alcohol. Si tú tomas alcohol, es lo primero que va a tratar de quemar y se va al hígado. Lo segundo que queman son las proteínas, lo tercero que queman son los carbohidratos y lo cuarto que queman es la grasa. De todos los ingredientes que tú estás comiendo, el que al final es el que más cuesta que queme es la grasa. Y si tú quieres que tu cuerpo queme grasa corporal, tienes que restringir el ingreso de los tres primeros. En la medida que los ingrese, tu cuerpo no va a quemar grasa corporal. Eso es biología. Cualquier tipo de alcohol, el vino puedes tomar, tú puedes tomar vino en la noche. Si yo lo que hago hoy día cargo el fondo, un buen desayuno, un buen almuerzo. Los que se miran siempre con más simpatía. El vino y el fumante. El vino, el vino sí. O sea, lo que hay que entender es que no hay nada prohibido, pero tiene un costo. Si tú tienes hígado graso, tienes que controlar la cantidad de carbohidratos que se convierte en exceso de azúcar en tu cuerpo. Tienes que controlar la fruta y posiblemente postregar el alcohol. Una vez que sanes, puedes incorporar el alcohol, pero tiene un costo. Hay que saber que tiene un costo. No es gratis, en el fondo. Ahora, de los alcoholes, lo peor que hay es la cerveza. La cerveza... ¿Peor que el destilado? Sí. ¿Peor que el destilado? Sí. ¿Y por qué? A mí me mataste. El índice de insulina, insulínico, lo que sube la insulina, el azúcar, es 100. ¿Ok? Porque no estamos hablando de azúcar. Acá no estamos hablando de cuánto sube el azúcar a la sangre. Estamos hablando de cuánto sube la insulina. Y eso es algo que tampoco se está manejando. Hay una tabla insulínica en mi libro. Es primera vez que se publica algo al respecto. Lo que sube el azúcar, la sangre, la insulina, es 100. La cerveza sube un 98. O sea, para todos los efectos, tomar cerveza para tu cuerpo es como que tomar azúcar líquida. Desde el punto de vista metabólico. Dice, claro, dicen las cervezas tienen menos calorías que una manzana. Pero no son problemas las calorías. Es el problema de lo que pasa en el azúcar y en la insulina en tu cuerpo. O sea, ese que se toma su chop de medio dos veces a la semana con los amigotes. Y se toma eso. Se está tomando medio litro de azúcar. Está guatón. Y tiene el hígado graso. Y quiere bajar de peso. Bueno, ahí puede descubrir qué está pasando y qué es lo que está haciendo eso en él. Mejor que la cerveza. La cerveza es peor que el destilado. Vicky. La cerveza no. Ahí no te metá. Ahora es fácil determinar porque qué es la cerveza. Está hecha de la cebada. Es pan. O como él ha explicado, es azúcar líquida. O sea, finalmente llegamos a la conclusión. Cualquier cosa que tenga que ver con la azúcar, evítala. Lo que pasa es que el azúcar está escondido en una gran cantidad de alimento que no tenía muy idea. Y lo único que está diciendo no como hay azúcar. Lo que pasa es que finalmente lo que hace esta dieta es decir, alejas los alimentos procesados. Salvo en la noche que tengas una ansiedad a un punto. Pero alejas los alimentos procesados dentro de los cuales también tienes que alejar todo lo que tenga harina y todo lo que tenga azúcar. Eso es. Porque lo considera que es lo mismo. Claro. En el fondo. Ahora, esto se parece mucho como a un método de existida que se llama el ayuno intermitente. Donde te permite comer casi de todo en cierto periodo, que son ocho horas. Y las otras dieciséis, incluidas las ocho de sueño, no comas nada. Y tu cuerpo va a entender eso así como lo justo y necesario para que tú persistas y sientas el hambre. Oye, perdón. Qué increíble porque finalmente uno siempre cuando va al supermercado, ¿qué hace? Agarra, por ejemplo, la cerveza, mira ahí las calorías. Y no tiene tantas calorías. Pero ahí es como lo procesa. Claro, es como lo procesa y finalmente tiene que ver con lo que él habla con la insulina. Finalmente eso es lo que nos hace finalmente ir engordando. Que una cuestión es verse bien o mal. Jamás en la vía vista de la insulina un producto, po. Nunca. Increíble. Pedro Gres la verdad es que ha revolucionado a nuestro país con este famoso método. Lo explicó en detalle en Mentiras Verdaderas. Habló sobre el alcohol y ahí nos golpeó a todos. Nos golpeó de los tubérculos. Pero atención. ¿Qué pasa con los tubérculos? ¿Qué pasa con las cosas que crecen bajo tierra? ¿Qué pasa con las cosas que crecen sobre tierra? ¿Y qué pasa con nuestros niños? ¿Nuestros niños pueden hacer este método? ¿Lo pueden seguir? Si hay un niño con exceso de peso, lo vamos a responder todo. A la vuelta nos vamos a conversar. No se vayan. Ya estamos de regreso en Hola Chile. Y estamos hablando respecto al método que inventó Pedro Gres, que lo ejecutó en el mismo. Y hay una gran pregunta. Porque dice, ok, yo lo puedo aplicar en mí, lo puedo aplicar en mi marido. Pero ¿qué pasa con nuestros niños? Porque uno generalmente no tiene tiempo para cocinar dos comidas específicas. Entonces, ¿puedo aplicar el método Gres en los niños? Esto fue lo que dijo Pedro Gres. Y la tubérculo. ¿Los niños pueden seguir esta dieta? ¿Niños de 10 años, por ejemplo? Mira, qué importante lo hubo. Mira, nosotros sabemos que Chile tiene una tasa preocupante de obesidad infantil en el mundial. Somos el primer país latinoamericano. Entonces, analicemos desde este punto de vista. Le das en la mañana a un niño cereales y pan. Le disparas el azúcar. Después de la colación en el colegio, le das pan o le das algunas de estas cosas que les compra de galleta o qué sé yo. Son su snack. Su snack. Otra vez le disparas el azúcar en la sangre. Por eso andan hiperactivos. Y por eso no entienden. Y les dan después reitalín. Después llegan a almorzar a la casa y les da arroz, les da puré, les da tallarines. Y en la noche le vuelves a repetir esto si es que a la tarde le diste otra vez carbohidratos. Si lo piensan, los niños en el fondo lo que le estamos dando, lo estamos convirtiendo en diabético. La diabetes antiguamente era algo que te daba a los 60, 70 años. La diabetes era de los viejitos. Hoy día hay niños de 12 años que son diabéticos. Desde ese punto de vista, bajar el consumo de azúcar, de aquellos alimentos que se convierten en azúcar, efectivamente va a generar un beneficio. Y en el caso de los niños, efectivamente podrían tomar un desayuno, podrían comer huevo. El huevo es un alimento completo. Dale un huevo a tu hijo en la mañana. Con ese huevo no va a necesitar colación. Va a llegar a almorzar, dale proteína, dale verduras al almuerzo. Y en la noche dale tallarines y arroz. Estás bajando la carga de alimentos que se convierten en azúcar. Y eso va a tener un impacto de ellos porque además son activos y se van a empezar a mover. Entonces claramente los va a beneficiar. Todo lo que se va a bajar. El huevo porque se repite. Puede ser un huevo duro. A eso iba. El huevo en cualquiera de sus formatos. En cualquiera de sus formatos. Puede ser revuelto, el omelette, huevo duro en el fondo. Y después de dar palta y aceite. Pero en el fondo es lo mismo. Más preguntas. Muy interesante este diálogo con Pedro Gres. Estamos hablando con respecto al método Gres. Entonces efectivamente un tema importante. Incluso le es bien crítico de las colaciones que entrega en los distintos jardines infantiles. ¿Por qué? Porque dice, ok, nuestros niños están con sobrepeso. Nuestros niños tienen una tasa de obesidad impactante si lo comparamos con el resto del mundo. Que lo que está pasando es que la colación, la alimentación que le estamos entregando en los colegios, en las escuelas, no es la adecuada. Exacto. Además hay una cosa que él plantea aquí muy claramente que tiene que ver con cuánto obligamos a los niños, porque lo consideramos como un método familiar de cuidado, de salud y de protección a nuestro hijo, es obligarlo a comer una cierta cantidad de cosas y una cierta cantidad al día. Entonces él expone que si nosotros logramos que con una buena higiene del sueño, que tenga un desayuno contundente, no va a tener problemas para estudiar. Y ojo, lo que él propone es que en la forma, pese a este tremendo desayuno que parece así, ya te pasaste los chanchos, huevo, mantequilla, tocino, no te da sueño. O sea, que realmente puede apreciar como uno. Lo que pasa es que el azúcar te da sueño. Oye, voy a, voy a, lo puedo comer porque ahí me bajan, me dan ganas de tomar tutito. Esto no da sueño. Pero es que el azúcar salfa da sueño. Por ejemplo, cuando uno se come un chocolate entero, uno parte por un pedacito y uno se come un chocolate entero, relaja como nos pasa a veces. Bueno, ¿qué pasa ahí? Te da sueño. Te relaja, te relaja, te relaja, te doblas, te pone hiperactivo. Y lo otro que habla y que llama la atención respecto de los huevos, porque Nacho le pregunta a Pedro Cres sobre los huevos en los niños y él dice, huevo duro, no es problema. ¿Cuántas veces he dicho que el huevo es malo y que el huevo es bueno? Bueno, se puede comer, según este método, un huevo duro para los niños sin problema. Bueno, según ahora también todos los nutricionistas dicen que el huevo ahora es bueno para la salud. O sea, es como... De todas maneras. O sea, una vez más, lo que es natural, por esencia no podría ser malo, sino que simplemente ser medido y ojo. Esto tiene que ver, qué comer o qué no, depende. ¿Tú quieres bajar de peso o quieres ser sano? Porque una cosa no es necesario. Sí, señor, es verdad. Entonces, de ahí es donde te acopete, el arrocito, si tanto te gusta, pero si quieres bajar de peso, ahí es cuando lo sacas. ¿Pero qué está prohibido? ¡Nada! O sea, las harinas. La Juli recién ha apuntado algo que es bien relevante. Él decía, este método, él lo inventó para él mismo. Él lo practicó, lo puso en práctica en su propio organismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué lo hizo? Lo responde el mismo Pedro. ¿Cómo se le ocurrió? Pedro, antes de entrar en el método, digamos, en la práctica, desayuno, almuerzo, comida, qué alimentos restringes, qué alimentos podemos acceder en abundancia, quiero entender tu historia personal. A ver, mi historia parte desde el dolor. Yo era prediabético, tenía todos los indicadores del síndrome metabólico, que son los que dan cuenta de tu riesgo cardiovascular y tu riesgo de tener diabetes 2, que son el azúcar en la sangre, la presión arterial, el diámetro de mi cintura, los triglicéridos y el HDL, estaban todos fuera de rango. Y me dijeron que iba a ser diabético y estaba evaluando la posibilidad de operarme, hacer una cirugía bariátrica, porque eso es como lo que hoy día todo el mundo piensa que es la solución. Te operas y rápidamente puedes bajar de peso, de talla y te sanas. ¿En buen chileno operaste una corte de A? Una corte de A en la guata y todos los que se han operado y que han vuelto a subir de talla y que pesan igual o más que cuando se operaron, saben que no funciona. La experiencia, la consulta que fui, no me gustó. Me trataron como si me fuera a cortar el pelo, es una cosa que era como que se hace todos los días. Y empecé a investigar qué significaba ser diabético. Bueno, entonces, tú en ese instante, cuando tenías ese diagnóstico médico, cuando vas al doctor, ¿cuánto estabas pesando? Yo he llegado a pesar 120 kilos y los gordos subimos y bajamos. He estado entre 80 y 120, siguiendo todas las recomendaciones tradicionales, tanto oficiales, nutricionistas, médicos, pepas con recetas retenidas, secretos de la naturaleza, coma menos, ejercicio y demás. Pasé por todas. Las conozco todas y todas las hice y ninguna me funcionó, no a largo plazo por lo menos. ¿Por qué llegaste a ese peso? Describe un poco cuál era tu diseño de vida en aquel entonces. Cuando tú haces dietas bajas calorías, el peso que tú bajas es la mitad, el 50% es masa muscular y el otro 50% es grasa. Pero no es sostenible en el tiempo y todos los que han hecho dietas bajas calorías saben que no se puede sostener. Cuando tú vuelves a comer como antes, lo que te pasa es que el peso que recuperas es 100% grasa corporal. Entonces, el motor que es tu musculatura se achica y cada vez que empiezas a hacer estas dietas vas achicando este motor y vas perdiendo capacidad de quemar combustible. Y por eso tú hoy día ves personas con 120, 150, 180 kilos que detrás de eso hay un motor que se está achicando y se está convirtiendo en una composición corporal llena de grasa. Y mientras más peces, más tienes que comer. Entonces es un ciclo que es vicioso y hoy día tuve esos mordios que hace 200 años había que pagar en un circo para verlos porque eran cosas raras. Hoy día te vayas al moli y estás lleno de gente que tiene un exceso tremendo de grasa corporal. Me imagino que los factores para llegar a esa situación son siempre más o menos parecidos. Son los mismos. Sedentarismo, en fin, estrés, la pega, mala alimentación, alimentarse a deshoras. Exactamente. En esa época estuve, yo trabajaba en Home Depot en Chile y me tocó que me echaran una tremenda experiencia que haces antes porque sale lo mejor de uno. Y ahí empezó todo un proceso de emprendimiento y empecé a trabajar, fue el que metió el aceite de Emuel Chile, Emuel Pharma, nuestra marca. De ahí, bueno, otro desarrollo, desarrollé una línea de charcutería, después de jamones, desarrollamos con mi señor el primer jamón de guayú del mundo. Y en estos procesos de emprender y frustración y que las cosas no funcionan y trabajáis mucho, efectivamente, el cuerpo empieza a responder y de alguna manera te pones ansioso y empezáis a comer distinto y perdés el control. Me dices, volviendo a lo que me estabas narrando, que el diagnóstico estaba claro, estabas condenado a convertirte en diabético. Luego, tu situación de salud no era para nada buena y los doctores te recomiendan, llegó la hora de pegar la corcheteada. No, para nada. Era la opción. Yo creo que los médicos no te recomiendan corchetearte. Yo creo que son las personas las que creen que corchetearse es la última alternativa. Los médicos están ahí en el servicio de las personas. Y bueno, hay esta experiencia de saber qué significa ser diabético. Yo sirvió en Busquilla y empecé a investigar y descubrí que efectivamente el ser diabético, explicado en simple para la gente que está en la casa, es tu cuerpo diciendo no me des más azúcar. El azúcar es tóxica. Y es tan tóxica que mantener el azúcar alta en la sangre implica daño en tu sistema nervioso. Puedes perder la vista, puedes perder los dedos de los pies o los pies enteros. De hecho, la Asociación de Diabéticos del Mundo publica a veces videos en que se está cortando algo a alguien cada 30 segundos en el mundo. Hay 422 millones de diabéticos en el mundo y se espera que en 20 años más hayan 640 millones de diabéticos en el mundo. Entonces, es un tema que es bastante serio. O sea, a partir del riesgo de la diabetes... El exceso de azúcar. No, pero quiero entender. A partir del riesgo de la diabetes tú empezaste a investigar. Ese fue como la entrada a este mundo. Sí, eso me asustó el descubrir que mis últimos años podrían terminar dializados. Cuando lo que uno espera en los últimos años, ojalá, compartir con los nietos y viajar. Entonces, yo creo que en la vida hay ciertos motores que hacen que tú tomes acción. Y el miedo es uno de ellos. Hay gente que a lo mejor si no tiene miedo sigue con la vida que está teniendo. Pero en mi caso, esto de ver este espectro de lo que era la diabetes, me asustó y me dediqué a investigar. Y empecé a ver libros y leí documentales. Empecé a seguir a médicos que estaban publicando información acerca de la diabetes. Y en la medida que iba tomando conocimiento de recomendaciones, en estudios médicos también que están publicados. Yo trabajé con el sistema. En los primeros años me relacioné mucho con todo lo que era el tema de estudios médicos, publicaciones médicas. Trabajé con dermatólogos y cirujanos plásticos. Y ahí empecé a experimentar las cosas que recomendaban, que resultaron ser distintas a las que me estaban recomendando a mí. Y me habían recomendado a mí en toda esta historia de dietas y subir y bajar. Ahí comienza este primer clic. Y ahí empecé a experimentar lo que quería hacer. Ahora espérate, me dices que... Y volviendo atrás, ¿no? Lo habías probado todo, lo consultaste todo. Todo. ¿Quiénes te asesoraron ahí? Digo, en esa primera instancia hablaste con nutriólogos, nutricionistas. ¿Quién médico? O sea, a ver, llegué a ver hasta incluso, ¿cómo se llama? Partí con un nutricionista, lo lógico. Después aparece un médico que empieza a todo el mundo a recomendarlo porque la gente baja. Y siempre que alguien es gordo y baja, pasa el trato al médico. Y vaya a ver ese médico. Después fui a ver endocrinólogo porque pensé que tenía un problema de endocrino en el fondo. Y luego mis exámenes normales. Después aparece el doctor que te receta pepas, que son las recetas retenidas. O sea, salió hace un tiempo publicado en Mercurio una alarma del consumo de drogas que se están vendiendo en Chile para bajar de peso. Y esa no estamos hablando del mercado informal. Estamos hablando del mercado de recetas que son recetadas por médicos que le están dando a la gente recetas y recetas retenidas para bajar de peso. Que además no son sostenibles en el tiempo. Es algo que tú haces, pero una vez que bajas... En efecto rebote, claramente. Es realmente impactante. Es impactante. Y lo que él relata es lo que relata que es la historia de muchas personas que viven con sobrepeso o con obesidad. Y claro, tú le dices, no, este doctor me funcionó. Y van de un doctor a otro, de una dieta a otra, de un método a otro. Y finalmente se pasan largo tiempo sin tener resultados que duren. Porque las pastillas y esas dietas no son sostenibles en el tiempo. Ahora, las dietas más reputadas, las que tienen, digamos, un asidero de carácter científico, fíjate que todos llegan a la misma conclusión. Que hay tres cosas que uno debería evitar. Que tiene que ver principalmente entre el azúcar y la harina y el alcohol. Y que en estricto rigor y de fondo son la misma cosa. Azúcar. Oye, pero ¿sabes qué? ¿Qué es eso tú? Es que yo me estaba acordando, la semana pasada una amiga mía tuvo guaguita. Yo la fui a ver en el hospital, de hecho yo le saqué una foto. Yo la fui a ver al hospital cuando nació y justo le estaban dando el desayuno. Llegó el desayuno. En el hospital, claramente no puedo mostrar la foto que ya recibió, porque están las marcas. Pero les voy a mostrar en un hospital, el desayuno que le dieron a mi amiga, que recién había tenido guaguita. Un queque, esos procesados, esos queques dulces. Un jugo en caja que muchas veces nosotros cometemos el error de mandárselo a nuestros hijos de colación. Cosa que a mí el pediatra me lo prohibió. Agüita, a lo mejor, agüita y listo. Y manjar. Y un bote de manjar. Ahí está la foto. Mentira. Oye, pero... Un manjar. Oye, pero pesión... Eso es pura azúcar, pero eso se lo tienen en el hospital. El azucarero. Claro. Ya está el dedo, señor. Y tú dices, ok, en el hospital yo me imagino que ellos entienden un poco lo que habla Pedro Gres. Pero claramente, los nutricionistas no saben... Entonces, por eso hay tanta obesidad, por eso hay tanta gente que es diabética. Pero fíjate que yo hablando ayer con él en la noche, él ya en la confianza, hablaba ya derechamente de una conspiración. Porque dice que en realidad todo lo que te han obligado a comer y que lo consideran dentro de la lista, las canastas de alimentos básicos y todo lo demás, en realidad te meten en un círculo vicioso simplemente donde te quieren enfermar. Él decía, ¿a qué maldad? O sea, no es solamente una conveniencia de negocio. Parece, digamos, de que hay un poquito así como de diablura en todas estas situaciones. Y ojo que el tema de la diabetes en nuestro país va a ser un tema muy, pero muy peligroso. En 10 años más, la población de diabéticos en Chile va a crecer de manera alarmante. Bueno, es un método que es bastante controvertido. Es un método que la cátedra y que los nutriólogos y los nutricionistas han salido a decir, ojo, tengan cuidado porque si bien pueden llegar a adelgazar, pueden tener muchas consecuencias para su salud. Anoche, Pedro Gres fue confrontado con dos nutricionistas. Y esto fue lo que sucedió. Pedro, tenemos más opiniones, más juicios respecto de tu método. Otra especialista también en mentiras verdaderas. Pongan atención. Hay errores conceptuales de la fisiología de la nutrición, del metabolismo, de los nutrientes. Hay errores que son fácilmente detectables para los que somos nutricionistas o trabajamos en nutrición. Pero que fácilmente convencen a la población en general. Por ejemplo, que no es necesario comer carbohidratos y que a través de la supresión de los carbohidratos vamos a mantener bajos los niveles de insulina y que por lo tanto no vamos a depositar grasa. Eso es una mentira. Eso no es así. Hay tejidos en el cuerpo que necesita y que se nutren exclusivamente de carbohidratos. Por ejemplo, el cerebro, la retina, los glóbulos rojos, se nutren exclusivamente de glucosa. Y la glucosa es la unidad mínima de los carbohidratos. Entonces uno no puede eliminar completamente los carbohidratos de la dieta. Ahí tenemos las palabras de Soledad Reyes, directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Chile. ¿Qué le responde Pedro Gres al especialista? Soledad Reyes, me gustaría que me dijera qué glucosa y qué carbohidratos comimos desde hace 3 millones de años hasta hace 10.000 años. No comimos carbohidratos. Así que la unidad mínima de funcionamiento del cuerpo son los cetones que salen a partir de la grasa corporal. La glucosa que el cuerpo necesita la produce y se llama gluconeogénesis. Y el azúcar en la sangre tiene que estar entre 80 y 100. Y lo venimos haciendo hace 3 millones de años. Siempre hemos tenido el azúcar estándar en la sangre. Y el cerebro, hay una pequeña parte del cerebro que sí funciona con glucosa y sale del mismo proceso y se alimenta. Segundo, Soledad no leyó mi libro, no sabe lo que estoy diciendo porque los carbohidratos están o en la noche o una vez a la semana. Que lata para la gente repetir lo mismo, pero cada 15 días o cada 30 días. Entonces, no hemos eliminado la glucosa, así que no sé de qué ella está hablando. Debe estar hablando de la dieta cetónica y esto no es la dieta cetónica, así que la invito a informarse. Cuando yo te preguntaba, Pedro, si sentías que había un ninguneo por parte de los especialistas, tú reiteras que estos mismos especialistas no se han tomado la molestia de leer tu libro. Eso en primer término es eso. Yo, en segundo, la pregunta la vuelvo a hacer, ¿a quién le conviene que no pase nada acá y que la gente siga enferma? Esto está pasando afuera en el mundo. Yo no sé, tenemos más de 400 o estamos en 500 recopilación de médicos, profesores, investigadores, científicos, nutricionistas, en todo el mundo que están postulando que hay que bajar la carga de carbohidratos de la dieta actualmente, porque como se hizo en los años 80, se cambió la grasa por carbohidratos. ¿Crees que el juicio pasa porque no eres nutricionista, porque no tienes estudios académicos en la materia? Yo me imagino que alguien que se pone a investigar y revierte sus indicadores de salud, revierte su composición corporal sin ser nutricionista, claro que debes generar roncha. El problema es que lo que le están enseñando a los nutricionistas hoy día está basado en conceptos que son de los años 60 y no se han adaptado. Esto está todo publicado. Hay que hacer un poquito de investigación. Hay una defensa del bloque. Me estás diciendo que la educación que reciben los nutricionistas hoy es una instrucción que está caduca. O sea, mira, esto salió en 2015. Las nutricionistas hoy día dicen que el colesterol es tema. Y la USDA, que es la que inventó el tema del colesterol, en 2015 lo eliminó como el colesterol total como indicador de riesgo. La Organización Mundial de la Salud dice que estos son los indicadores para prevenir enfermedades cardiovasculares y diabetes 2. ¿Dónde está el colesterol ahí? Total, no está. Están los triglicéridos y el HDL. Entonces, si tú me estás diciendo que el colesterol total es tema, estás desactualizado. Y eso es información desde los 60 hasta los 80 y 90. Entonces, eso está ahí. Hay que ir a verlo e investigar. Efectivamente creo que debe generar ronchas esto de que alguien que no tiene el título haya obtenido resultados. Por eso mis invitaciones sean parte. Porque yo visualizo que de aquí a unos 5 años más, y digo 5 por las redes y por la casuística que estamos juntando de personas, no acá en Chile, en todo el mundo, la cantidad de casos que están saliendo, Yo creo que en el futuro van a haber dos tipos de médicos. Los médicos que se han quedado pegados en el paradigma de dar medicamentos para resolver los síntomas, y los médicos que están entendiendo que la población está cansada de los medicamentos y van a empezar a tratar a las enfermedades con los alimentos. Como les dijeron alguna vez y prometieron, como dijo Hipócrates, que los alimentos sean tu medicina. ¿Se puede revertir la enfermedad con los alimentos? Se puede. Fíjate que es bien polémico, porque ambos, tanto la especialista, la nutricionista, como Pedro Gress, dicen una verdad que tiene sus matices. O sea, la nutricionista habla de los carbohidratos, y Pedro dice, bueno, hace 3, no sé cuántos millones de años no los necesitábamos, pero éramos otro tipo de ser humano. El desarrollo de los seres humanos tiene relación con el consumo también de carbohidratos. Yo ayer hice un enlace con él, desde Así Somos, y lo dije claramente, el problema de este tema, por lo menos país, Chile, no tiene que ver con alimentación, tiene que ver con el problema de comprensión de lectura. Él no dice que quiten los carbohidratos. Lo que pasa es que estos personas que hagan la comprensión, pues como Harold Maciel, dicen una cosa y escuchan otra. ¿Qué hacen? Se quedan con un titular que sí. Ahora, en Twitter está bien dividido. Está súper dividido entre quienes aseguran haber seguido el método Gress, precisamente, y que les ha dado resultados, y quienes dicen, ok, te puede dar resultado este método, porque, claro, cualquier dieta que tú saques, las harinas y el azúcar, vas a bajar de peso. Eso es verdad. Ahora, el problema es que si aumentas este nivel de grasa, ¿qué pasa con tu organismo? ¿Qué pasa con tu colesterol? ¿Qué pasa con cómo estás funcionando? Y es eso lo que dicen, de alguna manera, los detractores. O sea, vas a bajar de peso, pero ¿qué pasa con tu salud? Yo me pregunto si es que finalmente es para todos, porque, bueno, a él le resultó, pero si una persona tiene hipertensión, por ejemplo, o tiene algún tipo de problema de salud, ¿él le funciona de la misma forma? No, pero por lo pronto, una mujer embarazada, hígado graso, hace diferencia. O sea, por lo pronto, una mujer que es diabética, un hombre que es diabético, no puede pasar tantos periodos largos sin comidas. Yo entiendo, y me lo ha explicado el diabetólogo que me ha tratado. Oye, lo que yo quiero decir, que él dice algo súper importante, que cada vez que se habla, por ejemplo, en televisión de grasa, te muestran la hamburguesa, te muestran las papas fritas, y él dice, hace una diferencia muy importante en lo que es grasa versus fritura. Entonces, ¿por qué nosotros siempre dicen? Claro, porque esta dieta se basa en que uno sí puede comer grasa, pero no fritura. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, ¿se puede ir al gimnasio o uno puede hacer deporte manteniendo este tipo de alimentación? Ojo, porque Pedro Gres tiene respuestas para estas preguntas sobre la actividad física, las queremos compartir con ustedes. Y va a continuar la bolema. Luego estamos en el comercial. Está buena, esta noche buena. Ya estamos de regreso en Nueva Chile. Estamos revisando el método Gres. ¿Nos convenció este tipo de dieta? Hay un punto que es bastante polémico también, no solo lo que reclaman las nutricionistas y los expertos de esto de abandonar un poco los carbohidratos salvos en la comida después de las 7 de la tarde, sino también, ¿qué pasa con el deporte? ¿Con este método? ¿Con este tipo de alimentación? ¿Puedo hacer ejercicio? Pedro Gres lo comenta. ¿Qué pasa con los que vamos al gimnasio tres o cuatro veces por semana? ¿Hay que modificar la dieta? ¿Dónde sacar energía suficiente? Mira, interesante porque hemos hablado todo el rato en un discurso para quienes tienen sobrepeso... Exactamente, que son sedentarios. Que son sedentarios, pero aquí nos está preguntando un deportista, alguien que suponemos si va tres o cuatro veces a la semana está en muy buena forma. Mira, del punto de vista del deporte, los que son deportistas tienen una ventaja en la cual pueden comer más azúcar porque la pueden quemar. En el fondo, tú comiste el azúcar, cargaste tus músculos, haces deporte y vas a utilizar esa energía para el deporte. ¿Se puede funcionar como deportista sin comer azúcar? Se puede. En Chile tenemos un artista marcial que se llama Marco Saror que eliminó completamente el azúcar. O sea, lo que estamos hablando de que mi programa es la dieta mediterránea y los carbohidratos de la noche o una vez a la semana o cada dos semanas o una vez al mes, depende de tu objetivo. Marco Saror eliminó los carbohidratos de su dieta y él hace la dieta cetónica, que es alta en grasas, tiene un porcentaje de proteína y eliminó los carbohidratos. Marco Saror tiene una relación peso-performance altísima. Es bien particular porque fíjate que te dice, claro, para hacer deporte necesitas azúcar, tu cuerpo lo requiere. Y bajo este método, bajo alguna circunstancia, podrías hacerlo. Absolutamente. De hecho, él da un dato que es muy interesante. Si alguien quiere quemar grasa y dice, bueno, yo choto, yo corro y todo, dice, no. Lo único que quema grasa es hacer pesa o hacer estos tipos de resistencia, incluso como pilates, donde yo con mi cuerpo lo impulso y ocupo la fuerza del mismo. Solo eso quema grasa, simplemente cardio, no. A mí me hace sentido porque, de hecho, yo estuve como cerca de un año que trotaba aproximadamente una hora al día. Y después, bueno, no bajaba tanto en todo caso, pero después me puse a hacer pilates y con pilates bajé muchísimo más que trotando todo lo que trotando cuatro veces a la semana. Para ser incluso más subjetivo. Ahora, a Pedro Gres le plantearon ayer en Mentiras Verdaderas si es que este método tenía efecto rebote. Él lo responde. Se lo contamos luego al Consejo de la Juli. Efecto rebote del método Gres, Pedro Gres lo respondió anoche en Mentiras Verdaderas. Para ustedes, aquí en la Chile. Dale. Pedro, sabemos que este método o este nuevo estilo de vida como tú lo expones ha causado una polémica importante en el mundo de los especialistas, de los nutricionistas, los nutriólogos. Y tenemos un testimonio, un comentario, ¿no?, de uno de ellos a esta hora de la noche para que lo podamos conversar acá en el estudio. Pongan atención. Se ha visto que puede provocar arritmias cardíacas. Se ha visto que también la persona puede provocar decaimientos, desmayos y mala concentración. Porque tú sabes que el cerebro prefiere la glucosa siempre como primer fuente de energía. Pero, sin embargo, puede usar este cuerpo cetónico, pero no es lo mismo. Además, te pone muy ácido. Entonces, un cuerpo ácido también es propenso a una enfermedad degenerativa como cáncer. Hay estudios que hablan eso también. Entonces, hay que saber muy bien a quién, cómo y cuán estricta es. Porque esto de sacar en forma radical los carbohidratos, no dar frutas, es súper, súper complicado. Porque las frutas están fuertes de minerales y vitaminas que otros alimentos las tienen. Ahí teníamos el testimonio de Catalina Miranda. Más que testimonio, su comentario respecto de tu método, Pedro. Habla de las consecuencias de la dieta, habla de que puede incluso causar cáncer y de la necesidad de la glucosa, ¿no?, respecto de su funcionamiento en el cerebro humano. Bueno, yo de Catalina puedo decir lo siguiente. No ha leído mi libro, así que ella de lo que está hablando y lo que describe ahí es lo que ella entiende por dieta cetónica. Ella está diciendo que eliminamos la glucosa de la alimentación. Y no sé si tú me escuchaste hablar que hablamos de que en la noche puede comer carbohidratos, arroz, tallarines y fruta. Por lo tanto, no sabe de qué se trata este método y por eso insisto en repetir que es la dieta mediterránea en que deja los carbos para la noche. Los carbos están, la glucosa está. Ahora, necesita el cerebro glucosa, sí, y la puede producir a partir de sí mismo. Si tú postergas los carbos, efectivamente el cuerpo va a producir la glucosa. El decaimiento que ella habla es en aquellas personas que quieren seguir la dieta cetónica, que ya dijimos que era 80, 85% de grasa, 10 a 15% de proteína y 5% de carbohidratos, que no es lo que estamos recomendando acá en mi programa. Y ese adaptamiento es efectivamente lo que pasa cuando tú estás acostumbrado a usar la glucosa como combustible, como si fuera benzina. Y vas a hacer este proceso de sacar la glucosa, sacar el azúcar, para que tu cuerpo se adapte a usar la grasa corporal. Los cetones es la energía originaria. Desde hace 3 millones de años hasta 10.000 años atrás, el cuerpo usó cetones. Si tú haces ayuno en 24 o 36 horas, tu cuerpo, una vez que se gaste el glucógeno que tiene almacenado en sus células musculares y en el hígado, empieza a usar en forma natural los cetones. De hecho, los Navy Seals en Estados Unidos están experimentando todo el tema del manejo de cetones, porque en todas estas misiones de guerra se producen cuadros de epilepsia. Y la epilepsia, el doctor Wynder, en 1920, inventó esta dieta cetónica, que consiste en un alto porcentaje de grasa, y sacaron los carbohidratos y se dieron cuenta que los niños no tenían ataque epiléptico al eliminar los carbohidratos. Lo que ella está hablando es dieta cetónica. Nosotros estamos hablando de dieta mediterránea modificada. Pedro, unido a esta crítica en específico, ¿qué te pasa con esa carta que envió el colegio nutricionista donde dicen que tu método básicamente ayuda a desinformar a la población? Repito lo mismo. Yo no sé, y vuelvo a decirlo, si hay déficit de comprensión de lectura o déficit de comprensión auditiva, porque han etiquetado esta propuesta como la dieta cetónica. Y no lo es. Esta es una dieta mediterránea que come caluridad toda la noche. Entonces, cuando alguien te dice que los cuerpos cetónicos, la acidez del cuerpo, la acidez tiene que ver con exceso de proteína. Acá las proteínas son moderadas. Entonces, la invitación es, primero, infórmense de lo que estamos diciendo. ¿La proteína es moderada comiendo tocino en la mañana, comiendo carne toda la noche? Al almuerzo, exactamente. ¿Y comiendo totalmente una hamburguesa en la noche? Eso es lo que vas a estar. La cantidad de proteína que estás comiendo es moderada para una persona que tiene un peso normal, en el fondo. Eso no es exceso de proteína. Exceso de proteína son las dietas, por ejemplo, como la Dukan, dietas que te cargan de proteína en la mañana, al almuerzo y en la noche. Y ahí yo comparto con Catalina que el exceso de proteína puede producir perfectamente acidosis. Pero cuando tú comes grasa, no se produce ese efecto que ella relata. Pero dame un segundo, porque es interesante con Pedro Gras. ¿Qué pasó con la carta del Colegio Nutricionista? Nosotros respondimos a la carta del Colegio Nutricionista y le hicimos una invitación. Le dijimos al Colegio Nutricionista, independiente de que no entendieron lo que estamos hablando, no entienden lo que estamos hablando porque siguen pegados a la dieta cetónica, que no lo es. Entonces, le dijimos, ¿saben qué? Los invitamos a debatir públicamente, en televisión, ciencia. Yo tengo un equipo de gente que trabaja conmigo desde el punto de vista de yo partí de esto solo, pero en este momento tengo un equipo de gente que me apoya en todo lo que es recuperación de información científica. Y los invitamos a un debate público en televisión. Y ni siquiera nos respondieron a esa carta. Y el presidente del Colegio Nutricionista respondió en su face de que los gurús, los chantas, la gente iluminada, no se puede discutir con ellos. Tuvimos un contacto en una radio en que yo acepté conversar con él y discutir este tema. Y él no quiso hablar conmigo y seguió el discurso de la dieta cetónica y que se inventó, etcétera, etcétera, pero no llegamos al meollo del tema. ¿Lo sientes como un ninguneo? Sí, pero en el fondo, date cuenta, no hay un mea culpa. Cuando tú dices que en Chile, según él dice en su carta, se muere una persona obesidad al año, ¿qué responsabilidad sientes tú si estás a cargo de la nutrición en Chile? Llevas 77 años haciendo recomendaciones de nutrición. O la Junaed que celebra más de 50 años alimentando a los niños de Chile, los niños más obesos de Latinoamérica. ¿Qué mea culpa hacen ellos de que los niños son obesos? ¿Es por culpa de que los niños son obesos porque están comiendo las colaciones o es por la alimentación que les están dando a las escuelas? Entonces, eso es súper delicado. ¿Cuáles son esas colaciones? ¿Cómo? ¿Cuáles son esas colaciones? Les dan jugo, les dan galletones, comen arroz. En general, la alimentación que les dan es azúcar. Del término metabólico es azúcar. Entonces, si los niños están obesos, ¿por qué es lo que es? ¿Es porque son flojos, porque no se mueven? Entonces, ahí hay que un poco abrirse a la posibilidad de que esto que estamos haciendo no está correcto. Mira, yo mostré hace un tiempo atrás, vamos a repetirlo para los que no estaban en la casa. Lo que yo estoy proponiendo, Suecia, lo acaba de incorporar hace tres años atrás, bajaron el consumo de carbohidratos, aumentaron el consumo de grasas, porque la descubrieron. Este es el primer país que lo hace. Entonces, yo siempre he dicho que los políticos y la gente va a Finlandia porque quieren saber cómo es la educación de los niños finlandeses. Y todos viajan y van para allá e investigan y no pasa nada. Yo lo que estoy diciendo es que no viajen a Suecia, porque lo que hizo Suecia, el primer país occidental en cambiar sus recomendaciones, está publicado en lo que estoy recomendando en el libro. Ahora, ¿qué pasa con los médicos? Acá en Chile no hay nadie que crea la cara, yo lo entiendo, pero acaba de salir esta carta hoy día en que hay 200 médicos en Canadá que están diciendo que se reviertan las recomendaciones que se están dando en Canadá en este minuto. ¿Y cuáles son esas recomendaciones? Bajar la carga de carbohidratos e incluir dietas bajas en carbohidratos para revertir la obesidad. Ahora, esto afuera está pasando fuerte, en Inglaterra se sabe, en Suecia se sabe, en Canadá está pasando. Entonces, ¿qué vamos a esperar para hacer el cambio? ¿Que seamos el país más obeso del mundo? Entonces, esa es la invitación. Pedro, tenemos más opiniones, más juicios respecto de tu método. Otra especialista también en mentiras verdaderas. Pongan atención. Hay errores conceptuales de la fisiología de la nutrición, del metabolismo, de los nutrientes. Hay errores que son fácilmente detectables para los que somos nutricionistas o trabajamos en nutrición, pero que fácilmente convencen a la población general. Por ejemplo, que no es necesario comer carbohidratos y que a través de la supresión de los carbohidratos vamos a mantener bajo los niveles de insulina y que por lo tanto no vamos a depositar grasa. Eso es una mentira. Eso no es así. Hay tejidos en el cuerpo que necesita y que se mutan exclusivamente de carbohidratos. Por ejemplo, el cerebro, la retina, los glóbulos rojos se nutren exclusivamente de glucosa y la glucosa es la unidad mínima de los carbohidratos. Entonces, uno no puede eliminar completamente los carbohidratos de la dieta. Ahí tenemos la palabra de Soledad Reyes, directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Chile. ¿Qué le responde Pedro Gres al especialista? Soledad Reyes, me gustaría que me dijera qué glucosa y qué carbohidratos comimos desde hace 3 millones de años hasta hace 10.000 años. No comimos carbohidratos, así que la unidad mínima de funcionamiento del cuerpo son los cetones que salen a partir de la grasa corporal. La glucosa que el cuerpo necesita la produce y se llama gluconeogínesis. Y el azúcar en la sangre tiene que estar entre 80 y 100. Y lo venimos haciendo hace 3 millones de años. Siempre hemos tenido el azúcar estándar en la sangre. Y el cerebro, hay una pequeña parte del cerebro que sí funciona con glucosa y sale del mismo proceso y se alimenta. Segundo, Soledad no leyó mi libro, no sabe lo que estoy diciendo porque los carbohidratos están o en la noche o una vez a la semana. Ya bastante categórico es Pedro Gres. ¿Por qué? Porque lo que él siente es que muchas veces la gente que lo critica no entiende bien su método. ¿Por qué? Porque lo compara con la dieta cetónica. La dieta cetónica que él cuenta es el 85% de comer grasa, un 10% solo de proteína y 5% de carbohidratos. Y es más relata que es muy dañina para los niños que incluso han desarrollado episodios de epilepsia. Lo que él dice, que su método, el método Gres, se basa en qué? En la dieta mediterránea, pero modificada y que no tiene nada que ver con la dieta cetónica. Porque lo que él hace es no prohibir para siempre los carbohidratos, sino que tú en esta comida, que puede ser opcional. ¿Cuándo comerlo? Claro, puedes comer, por ejemplo, un arroz, un pedazo de pizza, algún carbohidrato. Por supuesto, no, el chocolate va al almuerzo. Pero en la noche puedes ya ingresar un carbohidrato si es que tu cuerpo te lo pille o es necesario. O si te gusta mucho. Hay gente, por ejemplo, yo así, me encanta el arroz. Yo, en vez de echarlo de menos, dicen, no lo echas de menos, cómelo cuando corresponde. Sí, en el fondo esa discusión tiene que ver con información distinta. Él no suprime los carbohidratos que el cuerpo sí los necesita, sino que los incorpora de manera distinta. Claro. Excelente. Ya, vamos a sentarnos. ¿Le cree o no le cree? ¿Le ha sido efectiva para usted? Bueno, cada uno tiene su propia opinión respecto al método Gres, pero vamos. ¡Un, dos, tres, al sillón! ¡Bien! ¡Al sillón! ¡Al sillón! ¡Al sillón! ¡Metodo Gres decía, sentarse por lo menos! ¡Claro! ¿Cómo se llama esto? Te quiero hablar. Amigos míos, fíjense que esto me parece maravilloso. Al mismo tiempo que para muchas personas puede ocurrir como una especie de hipótesis tremendamente insólita. La ciencia habría confirmado la existencia de los ángeles. No de pobre. O sea, que los ángeles, estas criaturas, estas entidades no físicas. El salfate nos va a entregar más detalles, pero también queremos saludar a Blanche, que nos acompaña esta mañana, porque cada uno tiene su ángel. Absolutamente. Ya vamos a ver qué ángel en general corresponde según tu signo zodiacal. Pero hoy día me gustaría compartir con usted algunos registros sobre historias que quizás, al menos de manera personal o de algún conocido cercano, conocemos que en algún momento específico donde una tragedia se te venía completamente encima, ya sea un accidente, una enfermedad, una mala noticia, y aparecen estas entidades que a veces pueden verse en video o fotografiadas y que parece que realmente el ángel de la guarda ahí hizo lo suyo y saliste completamente protegido. Fíjate que en Canadá hubo un accidente automovilístico. Ya. Murieron todos, excepto una niñita de 10 años, que mientras la estaban llevando en la camilla, completamente sujetada para que no hubiera ningún movimiento, lo que captaron gran parte de las personas que estaban llevando este operativo para a la única sobreviviente, esta pequeñita, llevársela al hospital, sale esa imagen, fíjate, que ha sido analizada a nivel mundial. Cuando uno la observa, pareciera en una primera instancia no solo una luz extraña, con el origen desconocido absolutamente, sino que la posteridad, casi como aparece en las pinturas, casi como se ve en las películas, un ángel que está muy encima y donde característicamente pareciera estar protegiendo a esta pequeña, que insisto, fue la única que sobrevivió en este terrible accidente automovilístico en Canadá. Increíble, Salfate. O sea, es categórico. Tú dices que sea un ángel como los conocemos en las películas. Un ángel de las películas. Claro, una película. Exacto. Un ángel de las películas. Un ángel de las películas. Totalmente. Y tan perfecta la imagen. Tremendamente perfecta, muy parecido, como vimos en la nota, como ese ángel que quedó como grabado en la ventana cuando Jennifer Warner hablaba sobre su tía que estaba falleciendo. Y se forma esta imagen que es tan perfecta, que uno dice así como que a veces las casualidades en realidad no serán, en el fondo, causalidades, maestra. Pero ¿de qué depende que yo tenga siempre presente a mi ángel de la guarda? ¿Es rezarle? ¿Es hablarle? ¿Cómo yo lo puedo llamar para que esté presente? Qué buena pregunta. Fíjate que las personas que más saben de esto, sobre todo los teólogos, han llegado a determinar que existen dentro de los infinitos planos de existencia. Ahora, podríamos nosotros entender y preocuparnos tan solo de tres. Está el mundo de los humanos. Ya. Está, muy por encima de todos, la irvana, lo que tú creas. El mundo de la divinidad, ¿cierto? Donde está prácticamente para los cristianos Dios, Jesús y el Espíritu Santo, se acabó. Y entre medio, obviamente, está el mundo de los espíritus donde están los ángeles que son intermediarios. Algo así se vio en México el año 2008. Donde esta vez, en pleno concierto, a plena luz del día, fíjate que aparece esta imagen. Obviamente, esto para muchas personas podría tener una gran cantidad de explicaciones. Que hubo un reflejo del sol, ¿cierto? El foco. Que se coló en el lente y todo lo demás. El problema es que el video que acompaña esta fotografía, cuando hay un reflejo en el lente, ¿cierto? Se mueve junto con el movimiento de la cámara. Lens flare. O sea, si yo lo muevo, exacto, un lens flare que se llama. Entonces, esto se mueve porque estoy reflejando. Pero esto se mantuvo por lo menos un minuto y no después, siendo que el sol se mantenía ahí, arriba del escenario, fíjate. Ahora, uno puede tratar de entender de por qué hay una aparición de este tipo. Claro. ¿Tiene que ver particularmente con la música? Yo diría que no. Con alguna de las personas que están ahí, no lo sabemos. Pero esta manifestación, como tantas veces ha ocurrido en la historia, al menos llama la atención y nos instala el tema sobre estos ángeles protectores. Los ángeles caídos son los demonios que están hechos para molestar, sobre los cuales la iglesia hace actos de exorcismo. Pero los que se mantienen completamente normal son estos ángeles preciosos que tienen esta figura. Mira, Salfa. Va a ver. Nuestros televidentes por Twitter nos mandan el siguiente aporte. Ojo con la siguiente imagen. Misterio Desconocido. Dice, graban el espíritu del portero del chapecoense. Graban el espíritu del portero del chapecoense fallecido en un partido amistoso del cuerpo del equipo. ¿Lo puede pintar, Maestro? Por favor, eso. Píntale el video, por favor. Ya, a ver. Esto es del accidente aéreo que acabo de... ¡Uh! Ahí en el arco. ¿A dónde está? De verde. Atención. Estamos hablando de cámaras profesionales. Vale decir que evitan una cantidad tremenda de todos estos defectos que tiene una cámara de celular, por ejemplo. Y se ve una figura muy similar a él. Oye... Con el uniforme que él usaba, el color verde. Esto da que es muy parecido, ¿te acuerdas? Como cuando falleció en la carretera este carabinero y que veíamos como su imagen desdoblada. Sí. Aquí pueden ser varias cosas. Será como una proyección astral en lo que muchos crean en este partido amistoso del fallecido, pero aquel entonces, el arquero, el chapecoense... La pelota no entra, no es gol. Exacto. ¡Oh, yo no he visto el gol! O sea, yo creo que hay algo más. Bueno, hay un amplio abismo de misterio en estas cosas, donde a veces... ¿Qué es esto? Una propia proyección de sí mismo. Quizá algunos dicen que el ángel que uno tiene, que algunos tienen un nombre muy específico, como está el ángel San Rafael, ¿cierto? Que es uno de los santos que luego se santifica, que tiene que ver con la medicina, o efectivamente el arcángel Gabriel, ¿cierto? Que es para la protección, así como Miguel. Finalmente, aquí podemos decir que algunos piensan que el ángel que a uno le corresponde, que es uno para varios, por supuesto, en particular, podría tener a veces las formas muy similares a uno, como ocupando tu cuerpo astral sutil para hacer su trabajo en conexión con uno. Y además, alfa, no solamente llegan en el momento del accidente, sino que también puede ser antes. El hijo del entrenador que no tenía su pasaporte por algo. Además que un ángel pudo haber... Eso es, como las personas que, más de alguna amiga en la casa, quizás, han sentido de que iban a cruzar la calle, hemos dado este tiempo que empezó, y que alguien le quiere apagar. Y pasa una micro, y mira para atrás. Y finalmente uno dice así, ¿qué pasó acá? ¿Quién me ayudó? Bueno, un misterio. Siempre andamos en compañía de un ángel, Blanche. A ver, yo pasé una pena muy grande hace muchos años, muy, muy grande, y recuerdo que iba en el metro, y de repente miro a un señor al frente, y él me dice, ya no, me dice, ya no, pare. Y me pasa un papel, y yo leo el nombre de la persona que se había ido. ¿En serio? Y dice, sí, y de hecho el papel lo tengo. Y dice, estoy bien, envié a esta persona, ya no sufras por mí. Ya, fue, fue. Y sabes que yo levanto, esto fue en segundo, yo levanto la vista, y me paro, me acuerdo, está en la estación Universidad de Chile. Y dije, detrás de este señor, y nunca lo encontré. No estaba ahí. Pero era tanto mi dolor, y yo guardé esa carta, la tengo. Que se vio la urgencia de intervenir a un nivel físico, de pasarte algo. Y sabes tú que él era, cuando, bueno, eso me llevó a estudiar mucho el mundo de los ángeles. Hay dos ángeles que son muy bíblicos, Miguel y Gabriel, ¿verdad? Pero ustedes saben que si ustedes se van a Isaías, Isaías sube la montaña, y él los ve y dice, si nadie me va a creer en la eternidad, le quiero decir que muchas veces se presentarán porque ellos me lo dijeron. Nada más que los tenemos que buscar. Y una de las cosas que se hace hoy día, por ejemplo, cerca de los accidentes, siempre, siempre, muchas veces en Estados Unidos, hay muchas fotos sobre este asunto, pero donde más se han presentado los ángeles ha sido en Inglaterra. Mira, hay grandes estudios angelicales de científicos, o sea, no estamos hablando de gente que solamente cree, y personas que uno nunca sabe si son ateos. Sí, pues la ciencia le está dando crédito. Pero Blanche, mirando un poco, ¿los ángeles qué son? Son seres queridos, pero son seres queridos nuestros que partieron. Los grandes premios, comillas, no son el cielo, de hecho, los papas definidos no existen el cielo ni infierno. Bueno, son trascendencias incorpóreas, en los cuales nosotros quizás nos vamos a desarrollar. Y como diría Buda también, que esto no se contrapone con lo que dijo Buda. Nosotros vamos a llegar a un nirvana, vamos a ser seres perfectos. Y esos seres perfectos, la Iglesia Católica dice, se llaman ángeles. Pero no solamente la Iglesia Católica, atención, los musulmanes, su gran arcángel es Gabriel. Y de hecho, cuando sube Mahoma, Gabriel se presenta. Oye, complementando lo que decía Blanche, absolutamente, cuando muchos seres queridos de nosotros, abandonan este mundo, comienzan un proceso de acompañarte. Cuando uno tiene, a través de personas con dones especiales, poder conversar con ellos, uno comienza a desgranar la cantidad de veces que han estado en una infinidad de situaciones, como matrimonios, bautizos, accidentes que han evitado. Entonces, cumplen una función de ángeles cuando están en este plano ya espiritual. Queremos compartir con ustedes el siguiente comentario que nos ha llegado en nuestro Twitter de Andrea. Mira, venía con mi hijo en la noche y se detuvo el auto. A los cinco segundos pasó el tren. Yo no lo había visto. Increíble. ¿Por qué se detuvo? ¿Qué sintió? ¿Y a qué le pasó que sintió la necesidad de detenerse? Poder ser un serafín, un ángel. Un arcángel. Un arcángel. Un arcángel. Un arcángel, se dice que son los más... Mira, siempre se dice que cuando uno tiene mucha pena, mucho dolor, hay que invocar a Miguel y a Gabriel. Juntos. 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 Uno debe cerrar los ojos y llamarlos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros con esta verdad vida que tenemos, y el otro día lo conversaba con unos brasileros, Chile perdió dos cosas. Chile perdió el sentido del humor, pero Chile más que todo ha perdido la espiritualidad. Sí, impresionante. Ya, en cambio, por ejemplo, en países muy espirituales, se están presentando cada vez más cosas, porque la gente es espiritual. No importa lo que uno crea, no importa lo que practique. ¿Ya? Pero nosotros perdimos dos cosas, el humor y la espiritualidad. Hablamos de los seres críos que ya no están, que se pueden haber convertido en ángeles y que nos pueden estar cuidando. Hablamos de los ángeles, por ejemplo, de los serafines, de los querubines, en fin. Pero, por ejemplo, si yo tengo un problema sentimental, tengo un problema en el trabajo, estoy mal de salud, ¿me puedo, puedo llamar un ángel para que venga mi ayuda? ¿Puedo invocarme un ángel? Y siempre, siempre recuerden que va también a depender el signo del Zodíaco. En Aries, para el amor, llamemos a Samael. Samael. A ver, ya. Samael, ¿verdad? Esto está en la casa, según tu signo. Exactamente. ¿Quién nos va a ayudar en todo lo que son nuestras ansiedades? Se fijan que cuando nosotros tenemos un problema, sobre todo emocional, un problema laboral, nos volvemos tremendamente ansiosos. Yo no sé si ustedes han vivido alguna vez una pena de amor en que no te puedes parar de dolor. Sí, claro. Si te vas a morir, se te da la vida. Es como casi una crisis de pánico, pero más contenida. Hay que, dice uno de Aries, llamar a Samael. Samael. Quien además... Ahí está Samael, se la representa. Así es. El arcángel Anael, ya, que es para Tauro, es un arcángel que disminuye todas nuestras preocupaciones. Se llama Anael. Es un arcángel sumamente bíblico. Ustedes saben que en Reyes, Anael se presenta y le toma el hombro. O sea, el rey siente que Anael le toma el hombro y le dice, soy Anael, pasa tus preocupaciones a mí. Excelente. ¿Y tú sabes por qué para Tauro, Anael, es el signo principal? ¿Por qué? Es porque su principal función es entregar paciencia. Y estamos hablando de un signo que es un poquito así como, bueno, como lo representa el animal que lo acompaña. Es un poquito impulsivo. Entonces va con todo. Entonces le dice, toda esa energía está bien, pero paciente, lo regula. Tranquilito, por favor. Estamos haciendo una revisión. Así para que no te veas. Ojo en la casa, para que nos entiendan. Estamos haciendo una revisión, signo por signo, respecto del zodiaco. ¿Cuál es tu ángel? ¿Cuál es nuestro ángel? Veíamos que para Aries era Anael. Samael. Samael. Para Tauro, Anael. Tienes ese sentido, Blanche, antes que sigamos revisando los ángeles. Es bueno, por ejemplo, que si yo soy Tauro, pueda pescar una fotito de Anael y le ande trayendo la billetera, la cartera. Absolutamente. Sí, de todas maneras. Absolutamente. Hay gente que le hace altares también. Hay gente que le hace altares. ¿Y qué no es malo? Es la casita tener un lugar. ¿Saben qué? Es la creencia. Ya, pero yo creo que también muchas veces una persona dice, ¿y dónde lo consigo? ¿Y dónde voy a comprar? ¿Saben qué? También están en el alma. Ahora. Están en el alma. Como nosotros acabamos de plantear, ya cuando la ciencia acaba de determinar que los ángeles son más que una posibilidad en su existencia, nosotros queremos que usted vaya a buscar lápiz y papel, porque tenemos el signo que está vinculado a su ángel particular y protector. Usted vaya rápidamente, porque nosotros volvemos con todos estos detalles a la vuelta de esta brevísima pausa comercial. Nos vemos. Día viernes en Hola Chili, ¿quién es tu ángel de la guarda, según tu signo? Estábamos en Tauro, que era el ángel Anael, que le enseñaba la paciencia. Cuánta energía, cuán decidió es Tauro, sin embargo, un poquito bajar, un par de cambios, no le haría nada de mal y su ángel está ahí para ayudarlo. Tenemos otro más. Géminis, Géminis que tiene el ángel, el arcángel, en realidad Gabriel, que nos ayuda en todo que es el arcángel favorito de Dios, el enviado, y cada vez que uno sienta miedo, yo les quiero recordar que cuando María le dice, pero qué voy a hacer, y él le dice no te preocupes, y yo lo voy a solucionar, ¿ya? Entonces, Géminis, sobre todo, ¿verdad? Este arcángel que es Gabriel. Oye, y para mi señora, ¿qué es cáncer, Cecilia? El ángel protector. ¿Sí? Sí, que un ángel protector hay que invocar a los ángeles protectores. ¿Por qué? Porque de repente los cánceres son personas tremendamente sensibles y se fían mucho de las personas. Se fían. Y ya se fían mucho, ¿verdad? Es verdad. Sí. Es verdad. Y los leo, los leo. Los leo, al tiro. Los leo, ¿verdad? El cual tiene el arcángel Miguel. ¿Cómo le tocó uno bueno? El arcángel de la lucha, de la guerra, el que pone las espadas, el que puso las espadas para la entrada del infierno. El que pisotea a la serpiente. Exactamente. Eso es para los leo. Ahora, aquí llegamos a los nuestros. Virgo, atención, Renata. El arcángel Rafael, que todo lo cura, que todo lo sana, ¿verdad? Menos mal. Y sobre todo restablece las heridas del alma. Vamos a seguir revisando todos los signos. Viene Pisi, viene Acuario, viene Capricornio. Capricornio. Tenemos eso luego de la cura de la cura de la rama. Hablamos de Virgo, ¿cierto? Que era San Rafael, el maestro, el comandado por las medicinas y la salud. Ahora nos pasamos a Libra, como nuestra tremenda jefa. Así es, con Samael. Pero Samael es el arcángel que nos ayuda a perdonar y a perdonarnos. A perdonar, Ingrid. El mimo de Aria. Sí, pero en este caso Libra tiene que aprender a perdonar y a perdonarse. Y Samael, Isamael, Isamael. Está y recibe por partes iguales. Y sobre todo, pasando ahora a Escorpio con Azrael. Azrael, le quiero contar que es el ángel que, el arcángel, perdón, que limpia toda la negatividad. Mira. Cuando nosotros vamos a sentir que nos va a pasar algo malo o que en nuestra casa o en nuestra oficina están malas, acudimos a Azrael. Ya, pero es que de alguna manera, Blanche, por ejemplo, si yo soy cáncer, me tocó un ángel protector. Ya. Pero si siento que hay mala energía en mi alrededor, igual puedo invocar al ángel Azrael. O sea, yo en realidad soy de invocar a toda verdad el coro celestial. Ya. La pregunta, sí. Cuando tú sabes qué hace específicamente, llama a ese en particular. Perfecto. Y Sagitario tiene el arcángel protector. Ya, es que siempre nos acompaña. Miren, se dice que cuando uno sale de la casa siempre debe ir al arcángel protector. Cuando los niños quedan solos en la casa con alguien que no conocemos tanto, el arcángel protector. Cuando los niños van a una parte, el arcángel protector. El mismo que el ángel te la guarda, entonces. El mismo que el ángel te la guarda para Sagitario. ¿Qué pasa con los... Capricornio. Aquí hay tres Capricornios. Tres Capricornios. La Vicky, la Connie y la... La Alexandra. La rubia del equipo. Castiel. Castiel, el que todo da en trabajo, en dinero, pero en cosas buenas. Si usted está haciendo algo malo, piensa engañar a alguien. Connie. No. Castiel, no. ¿Por qué? Porque Castiel es un arcángel responsable. Responsable. Como las Capricornios. ¿Qué pasa con los acuarios? A Uriel. A Uriel. A Uriel. Uriel es el arcángel que bíblicamente nos dice. ¿Saben qué? Acudan a mí cuando estén necesitados. Y cuando yo les dé, ustedes no olviden nunca dar. Ser agradecidos. Uriel dice, yo les paso, pero ustedes ayuden a los otros y así se van a ayudar ustedes. Así como yo te ayudé, tú ahora te encargas de ayudar a otro que te pida yo. Así es. Así funciona, Uriel. Ya me toca mi piscis. Azariel. Ay, yo no lo haciéndolo rápido. Yo no lo haciéndolo rápido. ¿Sabes qué? Eso era, amor. Así es. Que Azariel te dice de verdad, créalo o no, Dios está con usted y yo soy directo con él. Azariel. Ya es como el mensajero muy directo cuando nosotros tenemos problemas. Si a veces se tienen dudas de trabajo, dejen solo a él. Azariel. 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 Dice, no te olvides que hay un Dios. ¿Tienes otra vez? No va a llamar a la gente. Capaz que lo tengan. Capaz que yo te llame. Capaz que me llame. Me gustó. Azariel. Azariel. ¿Cómo llamar todo? Azariel. 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 Alexis Sánchez. ¿Qué? Información de último minuto que quiero compartir con ustedes. El Estado español embargó este viernes un departamento de Alexis Sánchez por su litigio con Hacienda por posibles impuestos no pagados por el chileno en su paso por el Barcelona. ¿Qué no me olvidó? La agencia tributaria española le reclama divisas, diversas cantidades correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013 a la espera de ver cómo se desarrollan los agotaciones judiciales. La verdad es que además se informa según el diario Sport que, comillas, Alexis está citado a declarar el 16 de enero ya que Hacienda insiste que utilizó empresas pantallas en países como Malta para ocultar importantes cantidades de los contratos por sus derechos de imagen. Y es el departamento además en el que él vivía con Laia Grassi, su exnovia. Ese es el departamento. Ahora, ellos tienen asesores financieros y el mismo representante de él, si no me equivoco, salió hace un par de días diciendo que estaba todo bien, que era más o menos una investigación, pero que no había base. Alexis Sánchez, ahí lo estamos viendo, era el departamento en el que vivía junto a sus perritos. ¿Embargan en el ático o embargan en el piso? O el piso, el piso, ¿no? O el ático. El ático, el penja, o sea, la parte de arriba, el teto. Nosotros son pisos. El último piso del piso. El ático. Alexandra, muchas gracias. Beso, beso. ¡Nos vemos el lunes! ¡Nos vemos el lunes! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Vale, sí!